Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Blas de Leso. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Blas de Leso, nacido en Pasajes de San Pedro en 1689, España, fue un destacado marino del siglo XVIII, cuyas proezas le ganaron el apodo de Medio Hombre. Su carrera naval comenzó a los 13 años cuando se unió a la Armada Francesa durante la Guerra de Sucesión. En esa contienda, perdió una pierna en la batalla de Vélez, Málaga y un ojo durante el asedio borbónico a Barcelona en 1706. En 1739, enfrentó la amenaza británica durante la Guerra del Asiento en Cartagena de Indias. Aunque perdió un brazo en el sitio de Barcelona y un ojo en la batalla de Tolón, su valentía no menguó. En la batalla de Boca Chica, en 1741, resistió el asedio británico junto al virrey eslava, evitando la conquista de la ciudad. A pesar de este logro, fue destituido ese mismo año. El apodo Medio Hombre refleja las notables mutilaciones que sufrió en combate, pero también encapsula su coraje sobresaliente. Aunque Blas de Leso no recibió el reconocimiento merecido en vida, su legado perdura como un héroe naval español que desafió las adversidades físicas para proteger a su patria. Su vida es un testimonio de determinación y valentía en la historia militar, dejando una huella imburrable en la memoria colectiva de España. A los 12 años, Blas de Leso se embarcó en la fascinante travesía de su vida al unirse a la Armada Franco-Española. Originario de Pasajes de San Pedro y nacido en 1689, provenía de una familia de pequeña nobleza, guipuscoana. La decisión de Leso de seguir la carrera militar fue moldeada por su posición como tercer hijo, con escasas perspectivas de heredar propiedades. En 1702, a la temprana edad de 13 años, se enroló como guardamarina en la Armada Francesa, que en ese momento estaba unida a la española, bajo el reinado del Borbón Felipe V. Dos años después, durante la guerra de sucesión, Leso vivió su bautismo de fuego en la batalla naval de Vélez-Málaga contra una escuadra anglo-holandesa. Sin embargo, la fortuna le fue esquivacuando en los primeros compases del combate. Una bala de cañón le arrebató la pierna izquierda, sometiéndola a su primera amputación a la tierna edad de 15 años. Este episodio marcó el inicio de su destino como el intrépido marino y se convirtió en un símbolo perdurable de tenacidad en futuras contiendas. La historia de Blas de Leso, con su valentía temprana y las adversidades físicas que enfrentó, preludiaba una narrativa heroica que se desarrollaría en los años venideros. Su determinación y coraje, en medio de desafíos extraordinarios, lo catapultarían a una prominencia notable en la historia militar, estableciendo un legado duradero que perdura como testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a las dificultades. En el marco del asedio de Tolón, Blas de Leso sufrió otra tragedia que marcó su vida militar. En 1707, mientras se encontraba en la fortaleza de Santa Catalina, en el puerto francés de Tolón, participando en la defensa durante un ataque de la Armada de Saboya, una esquirra de un cañonazo enemigo alcanzó su ojo izquierdo. El impacto de la esquirra lo dejó tuerto, sumándose a la amputación de su pierna izquierda en la batalla anterior. Esta nueva herida no hizo más que fortalecer la reputación de Blas de Leso como un marino extraordinario que, a pesar de las adversidades, seguía desafiando las probabilidades. A pesar de perder un ojo, continuó su carrera en Armada, destacándose en distintas operaciones navales y ganándose el respeto de sus compañeros por su valentía y habilidades estratégicas. La mutilación de su pierna y la pérdida de su ojo, lejos de disuadirlo, se convirtieron en testigos mudos de su tenacidad y determinación en futuros desafíos marítimos. En el contexto del asedio borbónico a Barcelona en 1706, Blas de Leso enfrentó otro desafío crucial. Durante este conflicto, mientras participaba en la defensa de la ciudad, recibió un disparo de mosquete que le causó la pérdida permanente de su antebrazo derecho. A pesar de este devastador revés, su valentía y habilidades militares siguieron siendo evidentes. Este episodio en el que perdió su brazo no hizo más que consolidar la figura de Blas de Leso como un guerrero excepcional dispuesto a sacrificarse por su deber y su patria. Su capacidad para sobreponerse a estas graves heridas y continuar su carrera militar habla no solo de su tenacidad física, sino también de su determinación inquebrantable. Las cicatrices de la guerra se convirtieron en parte de su legado, forjando una reputación que perduraría en la historia naval española. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En el sitio de Cartagena de Indias en 1741, Blas de Leso protagonizó un capítulo extraordinario. A pesar de encontrarse manco, tuerto y cojo debido a anteriores batallas, lideró la defensa contra la formidable flota británica dirigida por el almirante Vernon. La batalla se centró en la estratégica encenada de Boca Chica, donde los defensores resistieron tenazmente, frustrando los intentos británicos de penetrar las murallas. La humillación para el almirante Vernon y el rey Jorge II de Inglaterra fue contundente. Después de sufrir enormes bajas y fracasar en la toma de la ciudad, Vernon retiró su flota. La reputación de Leso como estratega magistral y líder indomable se consolidó, mientras que la derrota británica se convirtió en un episodio vergonzoso. La historia relata que, tras la retirada inglesa, la fragata Spence fue enviada prematuramente a Inglaterra con la falsa noticia de la conquista de Cartagena, lo que llevó a la acuñación de medallas conmemorativas en Inglaterra. Estas medallas, que representaban a un Blas de Leso arrodillado ante Vernon, se convirtieron en símbolos de la humillación británica y en testimonio de la valentía inquebrantable de Leso. Blas de Leso, tras sus hazañas y servicio militar, enfrentó el ocaso de su vida de manera desafortunada. A los 52 años, enfermo y desilusionado por conflictos superiores, falleció el 7 de septiembre de 1741, meses después de la defensa triunfante de Cartagena de Indias. Aunque se especula sobre la causa exacta de su muerte, algunos señalan el tifus transmitido por Piojos, conocido como Tabardillo. La muerte de Leso contrastó con la grandeza de su legado militar, ya que sus restos fueron depositados en una fosa común en Cartagena de Indias. Este destino final resulta irónico para un hombre que desafiando todas las adversidades, había demostrado su valentía y habilidades tácticas en innumerables batallas navales. La historia de Blas de Leso es un testimonio de la paradoja de la vida, donde un héroe de la talla de Leso, cuyas acciones desafiaron lo convencional, encontró un final modesto en su descanso eterno. Su legado perdura como un símbolo de coraje y resistencia ante las dificultades. A pesar de su desafortunado final, la memoria de Blas de Leso fue honrada con el tiempo. Aunque en vida no recibió el reconocimiento merecido, las generaciones posteriores han elevado su figura en la categoría de héroe. Su valentía y liderazgo en la defensa de Cartagena de Indias resonaron en la historia militar. En España, diversos monumentos y calles llevan su nombre, destacando su papel crucial en la preservación de la ciudad frente a la invasión británica. La Real Academia de la Historia también ha contribuido a mantener viva su memoria, documentando y difundiendo sus proezas. Blas de Leso se ha convertido en un símbolo de tenacidad y perseverancia, recordando a las futuras generaciones que, incluso en las circunstancias más adversas, el coraje puede prevalecer. Su legado ha trascendido las páginas de la historia para inspirar a aquellos que reconocen la importancia de enfrentar desafíos con determinación y audacia. La figura de Blas de Leso es un testimonio duradero de que, a veces, los verdaderos héroes emergen de las situaciones más difíciles. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.